Hola a todos, una vez más a Okiha S16, hoy os traigo una nueva serie, Maogon Saikajou no Majutsu Shiba Nigendata. En esta serie nuestro protagonista es Aik, un mago muy poderoso y también es el líder de la Brigada Inmortal, parte de la séptima división del ejército del señor demonio. Él solo consigue conquistar fortalezas y hacer retroceder a las fuerzas de la humanidad. Eso sí, ni siquiera Dairo Kuten, el señor demonio y sus soldados conocen el mayor secreto de Aik, que en realidad es un humano. El motivo por el cual nuestro protagonista mantiene en secreto su verdadera identidad es para poder coexistir con demonios y humanos, y de hecho ese es su mayor objetivo, que humanos y demonios puedan convivir juntos pacíficamente, por lo que está decidido acabar con la guerra. Una vez dicho esto, tendréis la serie en el link de la descripción de este video y no olviden suscribirse al canal para seguir viendo contenido como este y activar la campanita de notificaciones para no perderse de las novedades del canal. Además, dejen en los comentarios que otras series quieren ver para poder traerles todas las novedades del mundo anime. ¡Hasta muy pronto!